La superación, el ir superándote día a día, ves que estás cortitas, no puedes, pero aún así que sí, que venga pa'lante, que lo tienes que hacer. Y estás cansadísima y que no puedes, y dices que no, que no, que te fes entre y termina. Un 12% de visión tengo. Me condiciona mucho porque, o sea, en el transporte yo no puedo conducir, dependo de autobuses, de tal y cual, pero por lo demás, estoy hecha esta visión, estoy hecha como tengo mis truquillos, mis cosas para yo moverme, pero dónde estás. Tú te puedes salir de fiesta y al día siguiente quédate a tu cama. Yo no salgo de fiesta y a lo mejor el día siguiente por la mañana voy a entrenar. Es que también llevo desde los ocho años estoy hecha esto, quitarme de cosas para venir. Lo mejor, veis que va y mejora. Por ejemplo, en el último control mejoré medio segundo mi marca en el 200. En 200, 29, 40. En 100, 14, 20. Son buenas marcas, pueden ser mejores. Se supone que hasta los 25, 26, ya es cuando es el máximo punto de rendimiento. Así que con 20 años hasta, no sé, lo que me dé. La batida es la base del salto. Mentalizarte en cómo vas a saltar antes, en cómo tienes que posicionarte, cómo tienes el final y ya después sin pensar para adelante. Ni afición ni trabajo. Es algo que me gusta, que quiero practicarlo a diario. Poco a poco se vaya reconociendo las cosas y ya está. Poco a poco se vaya reconociendo las cosas y ya está. La batida es la base del salto.